Hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, por aquí nos encontramos dentro de la farmacia de CVS. Les vamos a estar compartiendo ideas de compra que están comenzando el día 10 de abril y van a estar terminando lo que es el día 16 de abril. Así que tenemos muy buenas ofertas. Les vamos a estar compartiendo ideas de compra. Aquí está la oferta. Están entrando los pañales, están entrando los rastrillos y también el papel Charmy y las servilletas Bounty y lo que es el jabón Thai y los Thai Pads van a estar a $12.99. También tenemos incluido en esta oferta lo que son los shampoos Pantene, Herbalesis, Head & Shoulder. Nada más que aquí está súper rarito porque aquí no nos dejan saber si vamos a tener cupones para esta semana para los Head & Shoulder ni para los Pantene. Vamos a estar comenzando con la primera idea de compra. Vamos a estar agarrando unas Thai Pads que son de $16, $5.49. Para estas tenemos cupón de $2 dólares. Por aquí se los muestro. Este es el cupón. Y lo que vamos a estar agarrando van a ser dos Thai de estos de 64 lavadas de 92 onzas. Por aquí están o también lo que pueden hacer es pueden agarrar una bolsa de Thai Pads pero aquí no hay esas bolsas ni tampoco están los botecitos, tampoco lo hay. Bueno, para este nosotros tenemos un cupón digital y un cupón manufacturero de $3 dólares de descuento que salió en el P&G también. Bueno, por aquí es un total de $31.47. Para estos nosotros tenemos cupones de $3 dólares digital, $3 dólares manufacturero o también $2 dólares cupón digital. Así que es un total de $31.47, un total de $8 dólares en cupones. Baja tu compra por $23.47, te regresan $10 dólares, te queda tu compra por $13.47. Si lo divides para cada uno, te quedan por tan solo $4 dólares y $40 centavos. Entonces no te queda nada mal. Los pañales también están incluidos aquí mismo en la misma oferta de gastas $30 y vamos a recibir $10 dólares en extra pack. Y también están a $2 por $22 dólares. Para estos nosotros tenemos un cupón digital de $3 dólares de descuento en la compra de dos. También si ustedes tienen un cupón de la caja roja, gastas $20 y te descuentan $4 dólares. Bueno, por aquí los vamos a estar aprovechando. Vamos a estar agarrando dos bolsitas de Tidepads. Por aquí serían dos. Entonces aquí serían $22 dólares más $5.49, que serían dos veces. Estaríamos pagando $32.98, $32.98. Descontaríamos $4 dólares off en la compra de $20 en pañales, más aparte cupón digital de $3 dólares, más aparte cupón digital de Tidepads de $2 dólares y de $2 dólares manufaturero. Así que serían menos $4 dólares. Entonces un total pagaríamos de $21.98. Nos regresan $10 dólares. Te queda tu compra por $11.98. Si lo divides entre los cuatro, te quedan por $2.99, ¿ok? $2.99. Ahora, si tú no tienes cupones manufaturero, si quieres aprovechar esta oferta con tan solo cupones digitales, bueno, por aquí te comparto que para este también nosotros tenemos un cuponcito digital de un dólar. Aquí sería lo mismo. Estaríamos pagando lo mismo $22 dólares más $5.49, que serían dos veces. Vamos a pagar $32.98. Descontamos el primer cupón, que serían $4 dólares off en pañales, más aparte $3 dólares en cupón digital. Este de $3 dólares, tu compra va a bajar, más aparte cupón digital de $2 dólares. Entonces, por ahí vamos a estar descontando la cantidad de $3 dólares en cupones. Tu compra pagarías $22 dólares con $0.98 por los cuatro productos. A $22.98 nos regresan $10 dólares en extrapats, quedando tu compra por $12.98. Que si lo divides entre los cuatro productos que estás comprando, te queda a $3.24. Pero recuerda que estás utilizando solamente cupones digitales, ¿ok? Que para mí siento que es un buen precio porque estamos utilizando cupones, cuponcitos digitales. Bueno, por aquí te quiero dar otra idea de compra con tan solo este jabón. Y por aquí te comparto otra idea de compra con otra oferta, que esta oferta está caliente, que es la oferta caliente. Bueno, por aquí sería en los cosméticos de Cobrego, ¿ok? Esta oferta de verdad que es la oferta caliente de la semana, que todas vamos a andar corriendo por esa oferta. Que estos cosméticos son los que se van a acabar súper rapidito. Bueno, por aquí está la oferta, ¿ok? De esta manera. Yo tengo un cupón de gasta $50 y te van a descontar $10 dólares. Entonces, por aquí les muestro el cupón. ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? Déjenme lo busco para que les pueda mostrar. Miren, aquí está el cupón. Este cuponcito me lo dio la semana pasada. Entonces, por aquí tendríamos cupón para el Thai, que es este de $3 dólares, y cupón manufacturero de $2 dólares. Entonces, por los tres es un total de $31.47. Tenemos $8 dólares en cupones. Bueno, por aquí también estaríamos incluyendo lo que es el especial, la oferta de los Covergirl. Compras tres y te regresan $10 dólares en ExtraBuds. Bueno, por aquí si tú tienes los dos cupones de $4 dólares off en la compra de $4 dólares off para los cosméticos de Covergirl. Yo tengo sus dos cupones de $4 dólares off para los cosméticos de Covergirl que me dio la semana pasada. Entonces, tengo $8 dólares en cupones para los cosméticos de Covergirl. Más aparte, nosotros tenemos cupones manufatureros de $3 dólares de descuento en la compra de un producto. Así que utilizaríamos tres cupones. Entonces, aquí mi total por los seis productos que estamos aquí mostrándoles es un total de $52 dólares con $41 centavo. Descontamos $10 dólares en la compra de $50 dólares más aparte, $4 dólares que son dos cupones que serían menos $8 dólares. Entonces, tu compra después de los cupones de la caja roja bajaría a $34.44. Vamos a utilizar $9 dólares en cupones, que serían $9 más aparte, $8 dólares en cupones. Entonces, tu compra baja a $17 dólares con $44 centavos. Vas a recibir $10 dólares por esta oferta, $10 dólares por esta otra oferta. Tu compra te queda completamente gratis, gratis, gratis. Con ganancia de $2 dólares y $55 centavos. Así que, ¿quién no quiere Thai gratis? Pues yo quiero un Thai gratis. Así que me voy a estar aprovechando ese Thai completamente gratis. Que ya, ya me, ya, 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 ya este, ya me encantaría aprovecharlo. Bueno, si tú no tienes el cupón de la caja roja de $4 dólares off, solamente tienes un cupón de la caja roja de $4 dólares off. Bueno, tu compra quedaría por $21.44, te regresan $20 dólares, te quedan por $1.44, lo que son los seis productos. Que tan solo, yo digo, que nos quedaría tan solo en un jabón del Thai. Esa compra, si es tu caso, que solamente tienes un solo cupón de $4 dólares. Recuerda que si tú tienes otro cupón de gastas $20 dólares y te descuentan $6 dólares para CoverGirl, recuerda aumentar más tu compra. Ahora, por ejemplo, mi cupón es de gastas $50, tu otro cupón es de gastas $20 dólares, acompleta los $70 dólares para que puedan combinarse ambos cupones. Así que, suelten sus compras. Y bueno, por aquí les compré harto otra idea de comprar. Otra oferta que podemos estar aprovechando, si es que ustedes tienen cuponcitos de la caja roja para el jabón Owl o el Snuggle, estos van a estar a $3.49. Tenemos cupón de $1.50 que está saliendo este fin de semana, quedándonos por tan solo $1.99, que para mí es un buenísimo precio. Es este o también ustedes pueden aprovechar lo que es el suavizante, miren. Que es este, no hay chicas, solamente hay uno. Este también está incluido y no hay de los otros, así que solamente están estos en esta tienda. Bueno, ahí les comparto para que también le echen ojito a estos del jabón Owl o del Snuggle. Chicas, otra oferta que va a estar caliente, que esta oferta va a estar súper, súper buena para poder aprovechar, que sería en las servilletas del Viva. El papel es cup, vamos a tener cupón digital de $1, gastas $30, recibes $10. Esta oferta es completamente diferente a la oferta del Thai. No es la misma, esta termina con $83. Bueno, por aquí están a $9.99, entonces por los tres paquetes, ya sea del Viva, las servilletas, o ya sea del papel Scout, que por aquí ya lo tengo, es un total de $29.97. Vamos a estar descontando cupón digital de $1, por aquí les comparto que yo tengo dos cupones de la caja roja, uno de $3 de descuento en la compra de un paquete y otro de $2, así que tengo en descuento $5 de la caja roja para las servilletas del Viva. Entonces mi total es de $23.97, después de los cupones me regresan $10, tu compra te queda por $13.97, que si lo divides entre los tres te vienen quedando por $4.65. Oferta buenísima, bueno, por aquí nuevamente, nuevamente, si tú tienes el cupón de la caja roja, perdón, no de la caja roja, sino que te haya imprimido cuando hiciste tu primera compra de la semana de un cupón de gastas $30 y te van a estar descontando $6. Por aquí te comparto cuánto sería, porque en una cuenta yo tengo ese cupón de gastas $30 y te descuentan $6. Bueno, aquí sería a menos $6 menos $1, cupón digital, pagarías $22.97, te regresan $10, tu compra termina por $12.97, que al igual, si tú lo divides entre los tres te quedan por $4.32, que está súper buena. Bueno, por aquí, déjame ahora te comparto esta oferta con el cupón de gastas $50 y te descuentan $10, ¿ok? Bueno, por aquí serían $9.99 por tres, un total de $29.97 más $6.99, que serían los tres lápices estos de los cosméticos de Corrigo. Ya saben la oferta, compras tres y te regresan $10, entonces por ahí sería un total de $50.94 por los tres paquetes, ya sea de Scope o ya sea de las servilletas Viva. Entonces, ahí, $50 menos $10 menos $5 de los dos cupones de tres y de dos, entonces sería un total de $35.94. Tengo dos cupones de $4, entonces menos $8, tu compra termina por $27.94. Vamos a utilizar cupón digital de un dólar, utilizaremos $9 en cupones $9, ahí tu compra termina por $17.94, $17.94. Vas a estar recibiendo $10 por la oferta de las servilletas, vas a estar recibiendo $10 por esta oferta, completamente gratis, te queda esta oferta con ganancia de $2.06. O sea, ¿a quién no le gusta lo gratis? Bueno, de esta manera, por la oferta que ustedes más quieran aprovechar, ahora si tú solamente tienes un cupón de $4, recuerda que vas a pagar $4 más. Entonces, más $4, entonces, más $4, pues te quedarían $4 más, ¿verdad? Que entonces eso es lo que tú estarías pagando más. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó este video, no se les olvide regalarme un like y también compártanlo para que más personitas puedan aprovechar. Suerten sus compras, ahí me dejan saber qué cupones ustedes tienen para que puedan aprovechar al máximo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.